Hoy en mi cocina, Torrijas. Una receta con la que triunfaréis esta Semana Santa. Es del maestro Martín Berasategui y aunque está algo modificada, llevaréis este dulce humilde a otro nivel. Hasta hace muy poco tiempo, este era un postre de aprovechamiento, pero para hacer esta receta, lo ideal será hacerla con un pan brioche, que básicamente es un pan enriquecido con huevos y mantequilla de miga, muy prieta y compacta, ideal para empapar de la crema que vamos a preparar. Y conseguir así un postre de alta cocina. Lo primero será trocear el brioche o pan de molde en rodajas gruesas, más o menos de tres dedos de ancho. Cortaremos todas las rodajas iguales. Quitamos la corteza. Y partimos cada rodaja en dos. Cuando ya lo tengamos listo, prepararemos una crema donde bañaremos el pan con cuatro huevos, medio litro de nata y medio litro de leche entera. Mezclaremos todos los ingredientes en el bol. Primero los huevos, la nata, y la leche. Ponemos el pan en una fuente y volcamos la crema para que vaya poco a poco absorbiendo el líquido y nos queden súper cremosas. Lo dejaremos así mínimo en la nevera ocho horas. Para hacer la crema de almendras necesitaremos 100 gramos de crema pastelera y 40 gramos de almendra molida. Mezclaremos muy bien y listo, si nos gusta podremos añadir unas gotas de ron, le va fantástico. Cuando la tengamos lista filmaremos a piel para que no se seque y reservaremos en la nevera hasta el momento que la necesitemos. Cuando haya pasado el tiempo, pondremos a escurrir el pan sobre una rejilla. En una sartén calentaremos a fuego medio un buen trozo de mantequilla. Reposaremos con cuidado el pan en azúcar y toca caramelizar en una sartén. Hacedlo lentamente, a fuego medio, para evitar que el azúcar se queme y nos amargue. Fijaros que color dorado está cogiendo. Lo pasamos a la fuente donde vayamos a emplatar. Cubrimos la parte superior de la torrija con una fina capa de crema de almendra que teníamos reservada. Espolvoreamos abundante azúcar y empieza la fiesta. Con un soplete o una plancha eléctrica caramelizamos las torrijas. Fijaros que color tan apetecible está cogiendo. Y ya las tenemos. Menuda pintaza. Hoy hemos llevado un postre simple que si lo hacemos algo más complicado, es un postre de alta cocina, al alcance de todos los bolsillos. De verdad que vale la pena hacerlo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima receta.